Chico, chico, ¿sabía que la Biblia es el libro que más se vende en todo el mundo? ¿Y sabe por qué? Porque habla del verdadero héroe, chico, el único héroe en realidad que ha existido. Pero aunque la Biblia es el libro más famoso, muchas veces la gente no lo entiende. Y Dios quiere que nosotros le ayudemos a otra persona para entender su mensaje y puedan salvarse. Por eso, chico, es importante que nosotros estudiemos la Biblia todos los días. Y qué mejor forma de hacerlo que aprendiéndonos un versículo cada semana. Por eso, acompáñame y apréndete este nuevo versículo. Aménse los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Romanos 12.10 Aménse los unos a los otros con amor de hermanos y se esfuerzcan para tratar unos a los otros con respeto. Romanos 12.10 Aménse los unos a los otros con amor de hermanos y se esfuerzcan para tratar unos a los otros con respeto. Romanos 12.10 Seid in herzliche Liebe miteinander verbunden. Gegenseitige Achtung soll euer Zusammenleben bestimmen. Romanos 12.10 Seid in herzliche Liebe miteinander verbunden. Gegenseitige Achtung soll euer Zusammenleben bestimmen. Romanos 12.10 Romanos 12.10